Muy buen día mi gente de YouTube, en este nuevo video les traemos un breve tutorial sobre como eliminar tu cuenta de Facebook desde tu celular, fácil y sencillo Como primer paso vamos a abrir nuestra aplicación de Facebook y vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta Ya ubicados en la página principal vamos a seleccionar la opción de las tres rayitas que se encuentran aquí en la esquina Después vamos a deslizar hacia abajo y vamos a seleccionar la opción de configuración y privacidad y nos va a mostrar unas cuantas opciones La que nos interesa es la primera, la cual es configuración, entonces seleccionamos esa Bien, ya aquí nos va a mostrar una serie de opciones, la que nos interesa es esta, la de meta, centro de cuentas Todo este cuadro vamos a seleccionarlo, vamos a darle clic y nos va a mostrar una serie de opciones Posteriormente vamos a seleccionar la opción de datos personales Vamos a seleccionar propiedad y control de cuenta y vamos a darle clic en desactivación o eliminación de cuenta Bien, aquí les va a mostrar todas las cuentas que tengan, seleccionen la que desean eliminar Les va a dar opciones desactivar cuenta o eliminar cuenta Desactivar básicamente es similar a eliminar solamente que no se eliminan tus datos Es como si estuviera borrada pero no lo está Vamos a darle clic en eliminar y vamos a darle clic en continuar Aquí les va a pedir una encuesta, aquí pueden seleccionar la que ustedes quieran y después damos clic en continuar Le damos clic en continuar En este apartado les va a mostrar todas las cosas que se van a borrar en su cuenta Básicamente publicaciones, información, todo se va a eliminar Vamos a darle clic en continuar y les va a pedir que coloquen su contraseña Ya colocada su contraseña vamos a darle clic en eliminar cuenta Básicamente tienen 30 días para poder deshacer esto Después de 30 días su cuenta se va a eliminar y ya no van a poder recuperar su información Deben de estar seguros de que desean borrar su cuenta Ya hecho esto básicamente los va a sacar de la aplicación y básicamente su cuenta ya se encuentra desactivada Pero en 30 días se va a eliminar Si tú la quieres recuperar únicamente debes de iniciar sesión como normalmente lo haces Y ahí te da la opción de poder recuperar tu cuenta Pero únicamente tienes 30 días Bien, esto sería todo, es un video muy corto Espero que les haya gustado, espero que les haya servido Recuerden darle manita arriba y suscribirse Se los agradecería con todo mi corazón Esto sería todo, sin más rodeos Bye bye Y Guau, guau Guau, guau Guau, guau ULU ULU Guau C 아래